Esos niños están llorando. Vaya a ver. Ahí voy. Yo los agarro. Denles comidita. Ah, pues voy. Agarro, niño. Niño mío. Niño mío. Niño mío. Niño mío. ¿Dónde está tu niño, mamá? ¿Dónde está tu niño? ¿Dónde está tu niño, mamá? Ahí está tu niño. Ve a verlos. Ve, vaya a darle de comer. Vaya. ¿Dónde está tu niño, mamá? ¿Dónde está tu niño, mamá? Dale, chichita. Sí, dale, chichita, tu niño. Ay, que tica chiche. Ay, quedó chiche, mami. Quedó chiche, mami. Ay, quedó chiche. Brucera, ¿no les quieres dar chichita? Brucera. Buenas noches. 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 Gracias.